Continúa, no se detiene, seguimos avanzando. Entró Catira Daniela, atención, segundo si nos vamos, momento de tensión, momento de mucho suspenso. Esa es la segunda en turno. Arrancaron allá, se cayó el jinete a Abraín Montes del 7, Catira Daniela. En el momento de la salida, rápidamente, hay fuerte pelea por la primera posición. Reina Herr, domina ligeramente con medio cuerpo en el segundo. Mamá Yella, en el tercero, adelanta la campechana en el cuarto. Mi Querencia, del primero al cuarto, tan solo dos cuerpos. En el quinto y último lugar, por el lado exterior de la cancha, aparece Queen Annie, pero del primero al último. Hay ahora tres cuerpos y medio. Reina Herr, con el comando, viene atacando a Mi Querencia para el segundo. En el tercero, Mamá Yella, a dos cuerpos en el cuarto. Queen Annie se queda la campechana en el último lugar. Pasan los primeros 400 metros en 24 segundos clavados. Mi Querencia, pegada en la valla, domina ligeramente con medio cuerpo a Mamá Yella, que pasa al segundo. Reina Herr queda en el tercero. En el cuarto, la campechana. En el quinto, adelante Queen Annie. Queen Annie, de nuevo, pasa al cuarto. La campechana queda en el quinto. Al frente, Mi Querencia, con Mike Coribarra. La media milla la pasan en 47 segundos clavados. Mamá Yella sigue presionando por el lado exterior. Mamá Yella, otra vez, vuelve y ataca a la yegua Mi Querencia. En el tercero, Reina Herr. En el cuarto, Queen Annie. Cuando desemboquen en la emocionante recta a los 1200, los pasan en 73 segundos. Mamá Yella está al frente. Abre uno, abre dos cuerpos. Para el segundo, Mi Querencia. En el tercero, Reina Herr. Aquí, en los últimos 150, Mamá Yella se disparó en la punta con 4, 5, 6 cuerpos. Fue a ganar en forma contundente. Mamá Yella, la segunda del programa. Y así de fácil, cruzó el espejo. Que no, Mamá Yella. Con 6 cuerpos. En el segundo, Reina Herr. En el tercero, Mi Querencia. En el cuarto, Queen Annie. Quinto y último lugar para la campechana. Se cayó el jinete de Catira. Daniela se fue de manos. Al momento de la salida. Hay observación en la carrera. Ahí está Mamá Yella cruzando el disco en ganancia. El primer cuarto en 24-1. La media milla en 47-1. Los 1200 en 1-11. Dos quintos. El tiempo final. La milla en 98 clavados. Gana Mamá Yella. Comentarios o profesionales con Manuel Rodríguez. Gracias, señor.